A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no Yo sé que, mmm, deja de allá, casa mamá, ve, di que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up, déjame allá, cause I'm a morir, de que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no Yo sé que, mmm, déjalo allá, cause I'm on my way, di que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up Déjalo allá, cause I'm on my way, di que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no Yo sé que, mmm, déjalo allá, cause I'm on my way, di que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, why you so close up, so close up Déjalo allá, cause I'm on my way, di que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no A ti te gusta que yo te llame, yo quiero beso, ay baby dame, yo soy tu amiga, y tu mi amigo, oh no Yo sé que, mmm, déjalo allá, cause I'm on my way, di que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up Déjalo allá, cause I'm on my way, di que quieres tú, dime de una vez Why you so close up, why you so close up, so close up Why you so close up, 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 why you so close up Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video